Buenas tardes a todos Su amigo Tony Blitz Y me trae cerveza a cada mesa Yo pago ¿Estás seguro? Pero claro, mi brother, ¿qué pasó? Y mira, hace un montón de calor Hace calor, hace calor El mejor jugador de Poké de Perú ha llegado acá Toma, yo pago Es más, si quiero, te pago tu sonrisa A ver, sonríe Ya, eso vale una china Ahí está, listo Anda nomás Pero ¿qué hace una princesa como tú En un lugar como este? Salud ¿Qué te parece? Se lo vamos de acá A un lugar más tranquilo Le vamos a estar solito Puede ser, pero Depende de lo que quieras hacer Yo a ti te hago de toda la muerte ¿Qué mierda está conmigo, Cartuno? ¿Qué mierda está conmigo, Cartuno? Espérate, 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 no solo Pero tú no también, caete la boca, caete la boca, caete la boca Ah, ah, te compitas gilerito, bacán, el vivo del barrio Te cree, Juan Tenón Ahora vas a ver, me vas a parar a mí, me vas a parar a mí A mí, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar el problema? Lo arreglamos tuyo, te vamos Salud, mi brother Salud, mi brother Mi brother, justo eso era lo que yo le decía a tu señorita novia ¿Me entiendes? A las mujeres en nuestras vidas hay que enamorarlas día a día Hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo Y ella me ha contado que tú ya no eres el mismo de antes ¿Sí o no? Mira, la firme, la verdad sí Está mal esa, brother, está muy mal Muy mal Sí, yo sé que está mal, yo sé que está mal Ah, pero un momentito, aguanta, aguanta tu coche Eso no es motivo para que ésta se venga sola al bar Así no es, compadre Así no es Lógico, así no es Eso era lo que yo le decía Ahí está, ahí está Pero somos varones, somos peronarse o no Lógico Claro Hay un poeta Oscar del León ¿Qué dice? ¡Sácala! Llévala al cine ¡Cómprale! Un ramo de flores ¡Báñate! Junto con ella ¡Llégale! La comida la acaba Acuérdate del tiempo en que era el novio ¡Sabroso! ¡Ese, mi casa, claro! ¡Salud, mi brother! Bueno Lamentablemente estoy muy ocupado y tengo que retirarme, ¿no? Yo espero que algún día vuelvan a ser los tortolitos que un día fueron sionos Te doy mis palabras, Tony Con tus consejos, papá lindo Gracias, nos has ayudado un montón Te lo agradezco, Tony Por eso yo lavo de todo corazón, mi hermano Más bien, ¿sabés qué voy a hacer? De todo corazón te lo agradezco, Tony Le voy a dejar mi tarjeta Allá Ya, por si no me tienen problemas Ustedes me llaman Yo vengo y lo soluciono Gracias Claro, mi brother Así nomás es Todo bien Un abrazo, por favor Maestro, gracias Se pasó Se pasó Gracias, papá lindo Listo Es buen pata, sinceramente Si hubieran muchos tipos como él, esta sociedad sería diferente ¿Sí o no, mi amor? Sí, mi amor Salud Algo SLe T-S Chick'e T-T-A-R-T-G-A-R GB меся校